Vamos a hacer pa' acabar el muchacho y solicitó el Troquero y la Muerta Como no, con todo gusto, vamos a matar el sistema Y eso dice, hace un minuto, oiga, sale pues Señores, pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardaraya De Coahuila a Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le pregunta por su nombre Vi que qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera tu llegada Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas Que se divisan allá Es el rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pásele pa' adentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año en estas fechas En esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin la esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Ya con esta me despido Que esto es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Que le dio raya a una muerta Salve, es complacido el muchacho Complacido con el sistema Vamos a seguir por allá avanzando Avanzando con más Vamos a mandarse un tema Que es el hijo desobediente, mija Porque aquí están solicitando Con todo gusto Vamos a mandar el sistema Y eso dice A los órdenes A los órdenes, señores El hijo del palanco también quiere Salve, es Salve, pues oiga Seguimos Vamos a mandar este tema Y se elijo Desobediente Y eso dice Salve Un domingo Están raros Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Cuidemos tu padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees Con ninguno Quítese de aquí Quítese de aquí Mi padre Que estoy más raro Que un león No voy a sacar mi espada Detrás más el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Ante guerra y el sol La vida te has Te quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrados Que me entierren tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un estero que diga Felipe fue Desgraciado Mi caballo colorado Hace un año que nació Ay, se los dejo a los padres Por la crianza que me dio Más tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe, Dios Te perdones Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí la bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto les puede pasar A un hijo de Sobediente Salve, sobega Por el costema El hijo de Sobediente Claro que sí Vamos a ir Vamos a mandarse un tema De cumbia Que dice No necesito sacarlo Oiga Andri, pues está avanzando Terreno Norteño Por ahí para todos ustedes Cumpita Avanzando Por aquí en esta Esa tarde, compadre Gracias